Debera necesitar Pasar por Samaria En aquel lugar de encuentro Donde conversamos Por primera vez Era necesario Pedirme de esa agua Para ofrecerme de tu agua Que salta y salga Para ofrecerme de tu agua Que me restaura Ven y lléname Dame de beber Es agua que suelta Para vida eterna Era necesario Pedirme de esa agua Para ofrecerme de tu agua Que sana y me herida Para ofrecerme de tu agua Que cambio mi vida Ven y lléname Dame de beber Es agua que suelta Para vida eterna Ven y lléname Dame de beber Es agua que suelta Para vida eterna Ven y lléname Dame de beber Es agua que suelta Para vida eterna Dame de beber Dame de beber Dame de beber Dame de beber Es agua que suelta Para vida eterna No, no Un encuentro Un encuentro contigo Donde me cantaron Pueda dejar Toda raíz de amargura Toda raíz del pasado Un encuentro Un encuentro contigo Todo lo que me marcó Todo lo que me dañó Puedo dejar No me señalaste Y no me juzgaste Un encuentro Un encuentro contigo En el vino En el vino Donde me cantaron Puedo dejar Y hoy soy nueva criatura Y hoy soy nueva criatura En el vino 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 Donde me cantaron Puedo dejar Puedo dejar En el vino En el vino En el vino En el vino Donde me cantaron Puedo dejar Un encuentro contigo Y hoy soyopus Y hoy soy ahora Solé a Samaritana, yeh, oh Solé a Samaritana, yeh, oh Solé a Samaritana, yeh, yeh, o, oh Yeh, yeh